el viento que hay gordito querés probar subir desde abajo o vamos al cordón querés subir desde acá, pará eh, que te ves más fácil ahora sí, de acá, de acá, de acá querés venir de este lado, dale, arriba el vientazo que hay gordito, eh, salgan descontrolados los chiquitos en el party bus, todas las manitos saludando, yo saludé quedate ahí, eh, muy bien no, amigo tranquilo, amigo además tenés un cachorrito pará, pará al corolla este, amigo flama bueno, en el día de hoy, eh, invitamos a alguien a quien jorobé muchísimo y con muy buena onda, con mucha predisposición, eh, se quiso sumar es un quemero que, eh, hace motoblogs eh, qué son los motoblogs, nos va a explicar él ahora, son básicamente filmarse el día a día con la moto, ver, eh, las observaciones diarias de la calle, las cosas que pasan, las locuras que encuentra en la calle las vivencias que tiene, eh, y tiene son, deben ser muchísimas, ¿no? la calle es, es un lugar donde tal cual transcurre la vida y tal especialmente y cual batman en su batimóvil tiene su co-equiper que para mí, en realidad el canal no se tendría que llamar genie se tendría que llamar sucre porque mi ídolo realmente es sucre es su compañero bueno, acá lo tenemos a el gordo Niemi buenas tardes, ¿cómo andás? hola Sticky, ¿cómo están? ¿todo bien? bien, todo bien bien, bien, bien ¿sabés qué? creo que por ahí le hubiese ido mejor a el canal si le poníamos sucre en moto o algo así bueno, a todos los que amamos los cachorritos que tenemos perros, todos la verdad que es un atractivo especial ver el contenido que haces vos en las redes sumado a tu compañero no digo, no, tu mascota y nada tu compañero sucre que es un ídolo es un, pero es un pan de dios es un pan de dios bueno, ¿cómo andás, Kemero? ¿todo bien? bien, bien por suerte todo tranquilo acá merenando un poco un matecito ahí está bien, está bien después de un día largo de laburo bueno, contanos un poco yo personalmente ya te digo soy un fan tuyo que todos los domingos firme en YouTube mirando tus videos dando el me gusta dejando algún comentario pero comentanos vos cómo empezó toda esta locura de internet de filmarte en la moto contanos un poquito y empezó bueno, primero el día que compré la cámara ya he tenido un accidente hace más de dos años me chocaron en la avenida Córdoba caigo me fracturo la muñeca en realidad llegué al hospital y me dijeron no, no tenés nada me hicieron las placas no tenés nada te vamos a dar un antiinflamatorio y yo le digo me duele no tengo nada listo a los 10 días se ve que bueno en ese momento estaba muy hinchada la zona en la que había apoyado y estaba el hueso contenido entonces no se veía la fractura así que nada después estuve como todos meses con yeso ahí y cuando me volví a subir a la moto dije bueno me voy a comprar la cámara por seguridad y empezamos a grabar y un día me dice bonita mi novia la que edita los videos que vos también la debés conocer siempre hablo de ella y me dice ¿querés que subamos un video? no, bueno dale en ese momento empezamos a editar con una notebook de hace 10 años atada con cintascoche literal partida al medio atada con cintascoche que si se enganchaba mal se apagaba así que nada el primer video fueron como 2, 3 minutos de tomitas de andando en moto nada más sin micrófono sin nada pero bueno después con el tiempo lo fuimos ahí vino el gordo sucre a molestar que era lo nombraron vení vení para toda la audiencia igual la gente que sigue el blog lo conoce miércoles es grande lo que pasa es que siempre se ve la cabeza bueno en este último video se vio más el cuerpo pero parece más chico la foto que está posando en el duco tiene un metro de largo por lo menos y pesa 30 y pico de kilos es grandote pesado es grande enorme bueno entonces estaba donde los videos empezamos subimos el primer video el segundo que era con una musiquita sin nada hablando nada no decía nada y después me dijo bonita che compramos una compu y empezamos a editar bien porque claramente había material era diferente como vos decís viste bueno yo también lo digo porque por ahí ahora en el último tiempo todos inclusive los que empezaron a hacer motoblog de antes bajaron un poco los cambios y empezaron a hacer un contenido más ameno con una calle más saludable igual sigue estando muy violento todo pero nada empezamos con esa impronta como a tratar de poner un poco más lo divertido por eso lo llamamos locuras diarias no como observaciones nuestro segmento es locuras diarias esas son las locuras que hago yo subo al perro no sé me divierto hablo con la gente no buscamos la violencia si bien a la gente le encanta le encanta pero no es lo que queremos mostrar nosotros y bueno empezamos así compramos la compu empezamos a editar y empezó a crecer a la gente le gusta así que nada bueno pasó con los dos videos grandotes de los robos que agarramos acá en independencia y después el otro allá en Barracas el de independencia el de independencia es justo a la vuelta de donde trabaja mi señora ahí en la otra cuadra de donde eran los cardales me sale el restaurante este grande que cerró como era como no salió los maizales justo ahí a la vuelta y mi señora todo el tiempo ve que en la parada de colectivo está la gente con celular y pasan con la moto y le roban y le roban y justo el que corriste vos digo mira justo a la vuelta dice está todo el santo día vemos lo mismo y bueno y el viral el viral que metiste del robo fue buenísimo fue buenísimo e incluso te la jugaste porque vos no sabes no creo que un ladrón de un carterista así un punguista de celulares tenga un revolver o algo pero vos no sabés lo que te pueden llegar te tiran un cascote igual y vos venís en moto y la pudiste haber pasado mal en serio viste pero recontra buena onda igual a mí una de las cosas a mí una de las cosas que si bien está buenísimo el tema de cómo toda la persecución cómo el tipo descarta el celular y todo eso cómo hiciste para encontrar a la chica eso es fabuloso pero yo vivía ahí cuando era chico yo me crié en ese pasaje ciudad de sabadell yo me crié ahí y nada o sea el 46 yo sabía que pasaba por ahí el 59 pasa por ahí claramente venía por el colectivo venía de Alcorta que Alcorta es una avenida muy caótica venía de ahí entonces yo volví a los pasos del ladrón digamos y dije bueno llegaste a la parada de colectivo y me dice no una chica de colectivo bueno lo corro porque si llega a Constitución de acá que vuelva la tipa me encuentre con ella le dé el celular no si aunque no por eso se la denuncia se lo dan de baja así que la corrí y la descansé buenísimo buenísimo una locura diaria sí tal cual una locura diaria y ese día estaba terminando de laburar y volvía de la boca barracas ahí pasé no era necesario que pase por el pasaje dijo no me voy a pasar por el pasaje porque quería pasar o sea yo iba a los Uriaga y se iba a desahogar y paso por acá pues si no sigo derecho por el corte y sigo por Monteagudo y te vengo a casa pero quería pasar así que fue suerte eso fue todo suerte y la recompensa que te dio que se viralizó y tu canal explotó sí un montón mirá me das un segundito dale 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 tranquilo deja el sufre sucre sucre mirá la plata qué bueno qué bueno qué bueno esta es una de la de la recompensa siempre lo que hicimos cuando empezamos con los videos con Murita fue como la idea de llegar a los a los 100 y ahora ya estamos repasados vamos por 250 casi 146 y pico tenemos cuántos así a los 150 podemos armar algo en una semana tuviste como 80 lucas una cosa así no una cosa y no sé si 50 pero ya teníamos 65 mil suscriptores cuando pasó esto y sí en una semana nos fuimos a 100 salió salió en todos los medios yo lo había visto ahora se está viendo en México y se saliste me contestan saliste en la noticia de mi país y se está viendo en México y me lanzan comentarios como eres el carnal más no sé así y a mí me recopa a mí me rebuta encima los mexicanos me cae re bien no sé por qué aparte que yo que sigo el contenido de los motoblogs hay una movida muy grande los motoblogs en México incluso tienen cada naves impresionantes que lo que pasa que ya hay algunos que son como hablábamos hace un rato hay algunos que son mucho más agresivos hacen otras pruebas están más al límite joroban a la policía y rajan es una cosa diferente el que es bueno de México es Sky Chris no sé si lo ubicás pero ese es bueno ese me cae muy bien y bueno lo que te diferenciaba vos de los nacionales es que ibas por otro lado totalmente por el lado de la buena onda de ayudar a la gente en la calle bueno el video el adelanto que vimos de la pelea del taxista con el que estaba con el cachorrito que te metiste ahí a separar y esa buena onda te diferenció si bien todos los pibes son buena onda data R hijo de tigre cada uno tiene su perfil vos como que ibas por otro lado esto esto lo ve más que nada gente de huracán no no son todos buena onda yo los conozco y no son todos buena onda ¿por qué soy yo? no, no obviamente no, son realmente hijo me cae muy bien la mayoría me cae muy bien bueno Lucas Roser siempre tiene videos de que paró a hablar con gente que está manifestando en hospitales o cosas así en la pandemia ese también lucha por las cosas buenas hijo de estar re loco pero después hay un par más copados bien como en todos lados como en todos lados y aparte que por ahí no es que sean malos o no uno tiene más afinidad con alguno con otro y bueno ya te digo a mí lo que me llamó la atención fue eso de que ibas por otro lado completamente diferente y eso es lo que lo que resultó más familiero digamos para alguien que no que no es motero ver un contenido así es mucho más family friendly digamos sí primero para vos te tenés que bancar al Niemi manejando mal mandándose por todos lados pero bueno de última trato de ponerle onda y hasta ahí tranquilo el Niemi porque si fuera mal y además voy puteando a la gente no me mira nadie yo también me pongo a mirar tus videos y digo mira la boludez que hace aquel y después yo ahora ahora agarro el auto la voy a buscar a mi señora y por ahí estoy volviendo con el celular poniendo spotify eligiendo algún tema viste y todos nos mandamos alguna cagada la verdad tratamos de ser lo más prudente que podemos pero todos nos mandamos nuestras cagadas y contame un poco para que hiciese una consulta decime volviendo un poco al tema de Huracán digo te habrán dicho que sos parecido a Mancinelli no me digas que no porque yo que grande el pelado Mancinelli por favor no hubiésemos dicho nada y después te hacemos otra entrevista y decís que sos Mancinelli me gusta estamos produciendo al aire en este momento acá abajo acá abajo pusimos tus redes confirmar si están bien para que te sigan en YouTube chiquis dale escuchame un poquito y vas siempre a la cancha si voy siempre voy siempre el otro día también el día de la cursada de mecánica de moto para poder ir el martes pasado al Pepe porque nos comimos ese empate con Barrio nos ponen nos ponen cada horario que todos los que cursan nos matan pero bueno es ahora a las 7 increíble tenemos que decir como los primos tenemos miedo de jugar de noche así nos hacen jugar a las 3 de la tarde tenemos miedo tenemos que hacer así sábado domingo a las 5 listo el único día que íbamos a jugar un domingo que es con Boca nos ponen un lunes o sea que ni así tenemos suerte no, no es tremendo es verdad y bueno igual el fin del torneo pasado ese fue tremendo que tuvimos 4 fechas lunes o viernes o martes y a pará loco con cero grado con cero grado 9 y media a la noche no, no tremendo yo saltaba para no congelarme y bueno y hay una sección nueva en tu canal hay un desafío que se viene ahora en octubre puede ser no, bien un video por mes estamos preparando la moto el otro día estuve trabajando más hice el repintado de escape le metimos mano bien ya está totalmente equipada ahora hay que practicar un poco más acostumbrar el culo hacer muchos kilómetros mucho tiempo y meterle porque la idea es ir a Chile más o menos el 10 por ahí de noviembre y ya para el 20 volver a ver el mundial el 21 el 22 estar acá porque juega a la selección es así igual ya en Chile va a estar yendo a tele porque otra cosa pero bueno por eso muchísimos kilómetros no le diga que te vas a ver el mundial si, yo le voy a decir obvio que malo bueno Niemi no te queremos ojo que cosa ojo que protestaron en el TAS en una de ellas Chile va al mundial quedaron afuera como cuatro veces en un año del mundial bueno voy a Chile a visitar a un amigo a Fede Vázquez que vivía ahí en Almafuerte y Uspallata quemero ultra quemero siempre fuimos a la cancha juntos se enamoró de una chilena se fue a Chile hace un tiempo y está ahí y me voy a visitar por eso ese es el motivo como bueno vamos a visitar a Fede vamos allá y muy bien sacate foto con Remedio Huracán en algún lugar y mandánosla si la podemos poner en el programa obvio obvio va a ser así muchísimas gracias bueno Niemi te agradecemos la buena onda te pido mil disculpas porque te hinché te volví loco pero te agradecemos la buena onda que tuviste con nosotros espero te hayas sentido cómodo y desearte lo mejor en esta aventura que se viene en Chile gracias gracias y si me encontrás en el Ducó decime eh gordo chanta somos flacos que es lo que decís y esas cosas te podemos visitar flaco Niemi te venía siguiendo te venía siguiendo otra y digo eh no es no lo quería la verdad no te quería molestar porque digo a ver si no llega así me dice flaco que me dice no venía inclusive porque es igual mi hermano pero más alto también pelado es igual somos iguales pero es más alto y más flaco por ahí te estabas confundiendo no 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 si te mandé mensaje y vos me dijiste si era yo por donde me viste era yo o ya ya te cruzaremos en el Ducó o en el Falso Chino no sé si sos de ir el Falso Chino eh no yo me junto con los pibes en casa allá nos cruzamos nos juntamos en el Uriburu viste entre el Pena y el y el Churruca nos juntamos ahí estamos un rato y después encaramos por Chutro y vamos dale amigazo te mandamos un abrazo muchísimas gracias y te agradecemos un montonazo un gusto eh lo mejor para vos loco nos vemos el viernes dale dale abrazo chau 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 chau